¿Qué es la investigación científica en la Universidad de México? La escuela de farmacia del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico para tratar de establecer una especie de perfil genético de quién puede, qué pacientes pueden y qué pacientes no deben usar el clopidrogrel, que eso es sencillamente Plavix. Tenemos a un especialista y a un investigador que está encabezando este proceso apasionante, el doctor Jorge Duconge, que es catedrático de la escuela de farmacia del recinto de ciencias médicas. He leído que cerca de una tercera parte de los pacientes que usan Plavix, pues tienen problemas usándolo, genera unas reacciones y unos problemas que pueden llevar exactamente a lo que se trata de evitar, ¿verdad? Un infarto o una nueva complicación cardíaca. Y hemos invitado al doctor para que nos hable precisamente de eso, de su investigación y que nos configure, ¿verdad? Y que nos revele qué es lo que está descubriendo y cómo esto va a contribuir definitivamente al conocimiento que le dará una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y a otros de otras partes del mundo. Saludos, doctor. Gracias. Bienvenido a la revista Medicina y Salud Pública. Sí, muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Fíjate, para darte un poco de contexto, estos son pacientes cardiovasculares, pacientes que han infartado porque tienen condiciones del corazón y requieren un tratamiento con una terapia dual antiplaquetaria. O sea, que son básicamente medicamentos que utilizan los médicos para evitar que los coágulos obstruyan el flujo de sangre al corazón y que obviamente eso nos lleva a una falta de oxígeno y los nutrientes que necesita el corazón, ¿verdad? El músculo cardíaco para poder mantenerse vital. En el caso de los pacientes que reciben este tipo de tratamiento, hay como un 30% de estos pacientes que no responden a ese tratamiento, que es el que mencionabas, el clopido, el nombre de marca es el plavis, y se utiliza conjuntamente con la aspirina para tratar de manejar clínicamente a estos pacientes. Ese 30% de pacientes que no responden al medicamento que hemos observado en la población de Puerto Rico, hay diferentes razones por las cuales eso ocurre y una de ellas es la genética. Heredamos de nuestros padres la capacidad de poder entonces tener un metabolismo activo y el clopido, creo, es un medicamento que necesita activarse en el hígado para poder hacer su función. Y si en el hígado no están las enzimas que permiten que ese medicamento se active, pues el paciente no va a recibir el beneficio que estamos esperando por ese tratamiento, esa intervención con ese medicamento. Y lo que llamamos polimorfismo genético, que son variantes, cambios que ocurren a nivel de nuestro ADN, pues provoca que hay un 30%, 3 de cada 10 pacientes hemos visto que no tienen activa esa ruta, son metabolizadores nulos para ese mecanismo que permite que el clopidogrel funcione en nuestro cuerpo. Y lo que estamos haciendo es desarrollando un algoritmo que incluye la genética para poder entonces predecir el riesgo de aquellos pacientes que van a recibir ese tratamiento para poder, antes de darle el tratamiento, tomar una mejor decisión basada en la evidencia y poder entonces guiar la decisión del médico en cuál es la mejor medicina para cada paciente. Esto que se llama el paradigma de la medicina de precisión. O sea, están tratando de hacer como una especie de perfil del paciente para saber qué paciente puede usar el Plavix y qué paciente no puede usar el Plavix. Eso es correcto, exacto. Por eso es individualizar los tratamientos basado en la genética. Y esto es lo que se conoce como medicina de precisión, que incluye la información individual del paciente, incluyendo la genética, para poder tomar mejor decisión en cuanto a qué medicamento darle a cada paciente. El Plavix lo que hace, en su nombre genérico, ¿verdad? En su nombre genérico, lo que hace el Plavix es que es un anticoagulante. ¿Cómo funciona el Plavix y cómo funciona el Plavix? ¿Y cómo es que una condición genética evita que funcione bien? Doctor. En realidad no es un anticoagulante, es una clase farmacológica un poco diferente a los anticoagulantes. Se llaman antiagregantes plaquetarios. Y lo que hace básicamente es, una vez que se forma su metabolismo activo en el organismo, porque el Plavix, el clopidogrel de por sí no hace nada, es un profármaco. Pues una vez que se forma su metabolismo activo, él inhibe las plaquetas, la agregación de las plaquetas. Las plaquetas forman un agregado y conllevan entonces a la formación de un trombo, que es el que luego obstruye la circulación sanguínea en las arterias coronarias. Y Plavix, conjuntamente con aspirina, evitan que se formen esos trombos. Por eso es antiagregante plaquetario, porque evita que se activen las plaquetas y que se peguen entre ellas para formar entonces ese trombo que va a obstruir la circulación hacia el corazón. Un infartado por diferentes factores de riesgo, pues hay un alto riesgo de que se formen entonces esos trombos y el paciente puede complicarse. Después que se le hace la intervención, donde se le pone una malla para tratar de restablecer el flujo de sangre al corazón, es muy frecuente, hay una probabilidad de que algunos pacientes puedan entonces formar un trombo a nivel de esa malla del stent. Y para evitar eso, ese paciente debe recibir un tratamiento por un periodo de tiempo que puede fluctuar entre 9 y 12 meses. Debe recibir el tratamiento combinado, excepto que sean alérgicos a la aspirina, pero se utiliza entonces esa terapia dual antiplaquetaria que incluye al Plavix, será el Clopidogrel. Pero hay un 30% que va a responder al Clopidogrel y es como, obviamente, si le estuviésemos dando agua, porque el medicamento no se va a activar en el hígado de ese paciente. Y entonces, pues va a conllevar a que ese paciente reinfarte, ese paciente tenga una trombosis en el stent, con todo lo que implica eso en términos de riesgo para incluso la vida de ese paciente. O sea, que lo que pasa es que el Plavix no funciona en ese paciente, no que le esté ocasionando una reacción adversa. Sencillamente, no está haciendo nada el Plavix, es lo que pasa. No le estoy escuchando ahora. Sí, lo que estoy diciendo es que lo que pasa con el Plavix es que con esta tercera parte de la población es que no funciona. No es que le provoque una reacción adversa, es que sencillamente no funciona. Sí, este 30% de la población no va a responder bien al tratamiento, ¿verdad? Hay varios factores que pueden condicionar esto, ¿verdad? Que van desde la edad, factores clínicos, pero la genética es uno de esos factores que explica, en parte, el por qué ese 30% de la población no responde bien y, por tanto, está en mayor riesgo de desarrollar estas reacciones adversas o estas complicaciones asociadas a la condición. Se ha visto que hay polimorfismo genético, o sea, mutaciones a nivel de ciertos genes, como el caso de CYPT-19, el caso de PON1, que son dos genes que hemos visto que están asociados con ese riesgo, que predisponen, ¿verdad?, ponen en mayor riesgo a estas personas que son portadoras de estas variantes genéticas a responder adversamente al medicamento. ¿Qué se hace cuando no reaccionan bien al Plavix? ¿Cuál es la alternativa, entonces, doctor? Esa es una excelente pregunta. La buena noticia es que existen alternativas, ¿verdad? Existen otros medicamentos, como el caso de Brilinta o Effient, que son dos opciones terapéuticas que se pueden utilizar en sustitución de Plavix, del Clopidogrel. Son más costosas, obviamente, los planes médicos a veces no la cubren, pero la idea es que se pueda evidenciar a través de estos algoritmos y a través de esta evidencia que va surgiendo de las investigaciones que estamos llevando a cabo, que la opción del Plavix al final podría ser más costosa porque el paciente va a regresar al hospital, el paciente tiene que volver a ser intervenido, y si se puede hacer el cambio antes de que esto ocurra, pues, aunque se pague un poquito más, al final se va a economizar porque ese paciente va, primero, lo más importante, ¿no? Va a recibir el beneficio, que lo más importante es el paciente, pero por otro lado, se minimiza, se reduce sustancialmente el riesgo de hospitalizaciones, de intervenciones y del manejo que requiere, ¿verdad? El tener que volver a intervenir ese paciente. Nosotros lo que hemos visto es que en los estudios que estamos haciendo en la población puertorriqueña, que el riesgo se reduce casi a la mitad si utilizamos entonces la información genética y con ello, pues, evitaríamos todas estas complicaciones y al final sería costo efectivo porque se reduciría el costo asociado con tener que volver a intervenir ese paciente, tener que hospitalizarlo, etcétera. Ustedes todavía siguen la investigación, doctor, ¿verdad? Y todavía no han llegado al número que quieren llegar de pacientes investigados. Eso es correcto. Nosotros, el plan es llegar a 750 pacientes. Hasta ahora tenemos ya 681. Vamos bastante bien. Ha habido cierto retraso en el plan original por la situación de la pandemia. Como es lógico, muchas de estas cirugías son electivas y se han tenido que posponer a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Poco a poco hemos ido retomando nuevamente el reclutamiento y hemos estado haciendo los análisis. El estudio no solamente consiste en reclutar al paciente, hacerle la prueba genética, calcular el score de riesgo y hacer una recomendación accionable al cardiólogo para que o bien mantenga el medicamento alternativo, que en este caso sería Brilinta, el que estamos recomendando, sino que también el estudio incluye un follow-up, un seguimiento de seis meses para ver si en el grupo que es guiado por el algoritmo genético hay una reducción o no y si es significativa esa reducción en la incidencia de eventos adversos mayores, eventos cardiovasculares adversos mayores en comparación con un grupo control que sería un grupo guiado por la terapia standard of care, la terapia que convencionalmente se utiliza para manejar a estos pacientes sin tomar en cuenta la genética del paciente. Leí que son dos genes puertorriqueños, lo que básicamente estarían creando esta especie de incompatibilidad, por llamarlo de alguna manera, con el PLAVEX. Perdón, repítame la pregunta. Leí que son dos genes, los que están básicamente identificados como que interfieren en estas terapias. ¿No es así? Si me puedes repetir la pregunta porque no la escucho bien. Sí, leí que son dos genes los que han interferido con la genética. Los que han interferido con el tratamiento, debo decir. Bueno, no sé si le escuché bien la pregunta, pero entiendo que va dirigida hacia la genética, los factores genéticos. Hay dos genes que estamos estudiando que han sido los que más significativamente asociados, se han encontrado con el riesgo de una resistencia al medicamento. Uno es el CYP2C19, el gen que codifica para la citocromo P450 y su forma 12-19, que este es una enzima, el gen codifica para una enzima que está en el hígado del paciente y que se encarga de activar el medicamento. El medicamento, como le explicaba, o el principio activo que está dentro de ese medicamento, de por sí no hace nada, no inhibe la plaqueta. Él tiene que activarse dentro de nuestro cuerpo para poder entonces inhibir la agregación plaquetaria y de esa manera reducir el riesgo de complicaciones en este tipo de pacientes. Y la manera en la cual nuestro cuerpo activa este medicamento es a través de una ruta mediada por esta enzima 12-19 y hemos visto que entonces los polimorfismos genéticos, los cambios a nivel de ese gen, afectan la manera en la cual, o cuán eficiente es esa ruta para activar al clopidogrel. Y el otro gen que hemos estudiado y que hemos encontrado asociado es PON1, que es el gen que codifica para una paroxonasa, que es una enzima importante que se asocia al colesterol bueno, el HDL, y evita que los lípidos oxidados se acumulen a nivel de las placas aterogénicas, con lo cual pues aumenta el riesgo de aterosclerosis y el riesgo asociado con condiciones o la severidad cardiovascular. Así que pues son dos genes que hemos encontrado que están significativamente asociados y que son predictores del riesgo relativo que tienen estos pacientes a responder al tratamiento. Y esos son los dos que hemos incluido en el algoritmo de predicción de riesgo. Gracias doctor. Nosotros de todas formas seguimos estudiando, seguimos estudiando la genética de nuestros pacientes y no descartamos que eventualmente de surgir alguna otra evidencia se puedan incluir otros genes dentro del modelo de predicción, porque es un modelo que está en desarrollo. Pero por ahora nos hemos concentrado en esos dos genes en particular. Gracias doctor. Gracias doctor Jorge Duconge, quien es catedrático de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud. Gracias a ustedes. Todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Teleoro Canal 13 conéctate con Revista de Medicina y Salud Pública. Conectados con tu salud. El primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia, medicina y salud pública. Médicos infectados por COVID-19, algunos vacunados, otros no. Un enfermero muy agudo como un proceso en el cual Video reportajes, micro documentales, entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud aquí en Teleoro Canal 13.